Muchos tiroteros ni un milagro Muchos tiroteros, tiroteros Señoras y señores, la cocina está abierta Tenemos que poner una lata En el barrio del mono, la cocina está abierta Tenemos que subir pa' allá Viento con sol, limpia todo 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 Aquí se los vecinos Mamá barbita, barrio gitanos En el barrio recopado, tenemos que subir eso allá En el barrio del mono, la cocina está abierta Tenemos que subir pa' allá Viento con sol, limpia todo 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 Viento con sol Muchos tiroteros, ni un milagro A mí se los vecinos Muchos tiroteros, tiroteros Muchos tiroteros, ni un milagro Un break party Mamá bandida A mí se los vecinos Viento con sol, limpia todo Viento con sol, limpia todo A mí se los vecinos, la cocina está abierta Estamos armando una fiesta En el barrio del Carmen, la cocina está abierta Pero estamos en la cocina ya Viento con sol, limpia todo 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 Muchos tiroteros, ni un milagro El barrio Muchos tiroteros, ni un milagro Muchos tiroteros, ni un milagro A mí se los vecinos El barrio Viento con sol, limpia todo 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 Viento con sol, vamos en terror Y un milagro, y un milagro Y un milagro, a ti se dio Hezicked Esto solo es un test Para los próximos 30 segundos Esta estación estará conmigo en un test Gracias Gracias Viento con sol Limpia todo 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 This has been a test Thank you